Buenas tardes, ¿están viendo la pantalla? ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Vale. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse a esta jornada también de charlas. Gracias. También gracias a Jeremy, pues el grupo de Camo que me invitó el día de hoy para hablarles sobre la historia del cáncer. Yo soy Juan Sebastián Rincón Redondo, soy médico ingresador a la Universidad Militario de Granada, presidente de Genocid y también de DNA Institute. Y bueno, entonces permítame un momento y ya empezamos. Listo. Es muy importante y para las personas que están interesadas en la oncología y en la medicina de precisión en cáncer, es entender toda la historia que hay detrás. Yo diría que es una de las historias también muy interesantes junto con la historia de la genética de llevar a cabo porque ha impactado muchísimo a la humanidad. Ustedes lo saben y es importante conocer cómo fueron esos avances y demás. Yo si les podría dar un consejo, es complementar esta charla con un libro que se llama El Emperador de Todos los Males. Una biografía del cáncer de Siddhartha Buquerque. Principalmente y casi toda mi charla la base en este libro. Siddhartha Buquerque es un oncólogo de India que trabaja en Estados Unidos y que hizo este libro que ganó premio Pulitzer de no ficción porque es un libro que narra de una manera muy fácil para que digamos cualquier persona no médica lo pueda entender toda la historia del cáncer. Y como él dice, será una historia de inventiva, resiliencia, perseverancia contra lo que un autor calificó el enemigo más implacable e insidioso entre las enfermedades humanas que es el cáncer. También llamado El Emperador de Todos los Males. Cuando uno empieza con la historia del cáncer, uno tiene varias dudas. Ciertas interrogantes le van sumando la cabeza. Es cuándo apareció el cáncer, qué edad tiene, quién fue la primera persona en documentar el cáncer. O sea, el cáncer, ¿desde cuándo lo conocemos? Y es bastante interesante. Y parte de la respuesta a estas preguntas apareció posteriormente en 1862 cuando Edwin Smith compró un papiro. Algunos dicen que lo hurtó de cuatro metros y medio de largo en Egipto. Y cuando lo examinaron, pues era un escrito que se remonta al siglo XVII antes de Cristo, en 2500 antes de Cristo, y que es un manuscrito. En realidad ya cuando se pusieron a detalle fue uno de los documentos más antiguos en donde tenemos alguna descripción sobre el cáncer y pues se remonta a 2635 antes de Cristo. Y este es un manuscrito sobre las enseñanzas de Imhotep, que vivió en torno a este tiempo y que era un médico básicamente de la realeza de Egipto, el faraón en ese momento. Y es muy interesante que ustedes vean, o es interesante, es el caso 45. Hay una serie de casos y qué hacer con respecto a primero como ese de sospechar y también el tratamiento. Hay algunos también de movilizaciones o pues de tratamientos a darse a fracturas también en este papiro. Pero el caso 45 es el que nos llama la atención acá. Y él dice, si examinas un caso, o sea un paciente con masas abultadas en el pecho y con pruebas que se ha diseminado por él, si pones la mano en los pechos y los sientes fríos, sin fiebre, algunos de ellos cuando los tocas no tienen granulaciones, no tienen fluidos y no descargan líquido, pero aparecen protuberancias al tacto, debes decir al respecto, tengo enfrente aquí un caso de masas abultadas. Y qué curioso, cuando él dice en su momento que el tratamiento, o cuando él sugería tratamientos, dice precisamente acá, no hay tratamiento. Entonces, es la primera descripción que tenemos frente a una persona que pues tiene enfrente a un paciente con cáncer de mama. Continuando, Tenemos algunas historias también en la Iglesia Antigua, y esta es muy importante porque yo creo que el cáncer también ha impactado y ha cambiado la historia de la humanidad en muchos momentos de la historia. Y aquí es una de esas, está en las historias del Herodoto en 440 a.C. Cristo, él narra sobre Atosa, que es la reina de Persia, que es la hija de Ciro y la esposa de Darío, que está afectado por una enfermedad común, poco común, perdón. Era lo que tenía un bulto sangrante en el pecho, y pues por la pena en su momento, siendo pues la esposa de Darío, ella se aisló en soledad en su cuarto, hasta que pues un esclavo griego, que era de Mócedes, la convenció para quitarle el tumor, para que ella pudiera salir como de esa pena y tratarse y se lo estirpó. No se sabe, si bien sobrevivió mucho tiempo o no, lo que sí se sabe es que en agradecimiento a este esclavo griego de Mócedes, ella convenció a su esposo de cambiar sus planes de invadir a Esticia, que estaba en el oriente, por Grecia, al oeste. Y ustedes saben todo lo que implicó esa guerra del Imperio Persa con los griegos en las guerras médicas y demás. Entonces vean que el cáncer, de alguna manera u otra, ya empezó a cambiar la historia de la humanidad con solo un caso, también de un cáncer de mama, pero vean, con un impacto grandísimo en toda la historia de la humanidad. Pero es bastante curioso, es determinar si el cáncer ha estado con nosotros en todo momento, o si es algo moderno, ¿no? Pues hay muchas personas que de pronto pueden pensar que es algo más actual, y demás, que es por muchos factores ambientales, pero vean que no. Y al parecer sí el cáncer ha estado en todo momento asociado a la humanidad, y un claro ejemplo de eso se encontró en la planicia, en una planicia entre Perú y Chile, cercano al desierto de Atacama, en donde, pues, es una planicia llena de arena y con unas temperaturas muy bajas que generan todo un clima, un clima provechoso para la modificación. Y ahí estaban unas tumbas, unos restos modificados de unos integrantes de la tribu Chiribaya. Arthur, que es un profesor de la Universidad de Minnesota, en Deluxe de 1990, le atrajo a este lugar porque tenía, pues, un gran número de momias, y al realizar las autopsias de 140 cuerpos, encontró en una momia mujer, de más de 30 años, una masa bulbosa dura en el antebrazo izquierdo, la piel se veía ante esa enorme masa que estaba contenida en el hueso. Imagínense el dolor de esta mujer, que, o sea, vivió y tenía 30 años, que tenía un osteosarcoma, que tras el hecho del abultamiento fue tan grande que salió por la piel y le atravesó la piel. Entonces, pues, esto ya es, son cuerpos modificados de mucho tiempo, mucho tiempo atrás, y, pues, al parecer hacen dar cuenta que el cáncer sí nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Entonces, al parecer el cáncer, lejos de ser una enfermedad moderna, como la gran mayoría piensa, es uno de los males más antiguos, jamás vistos en la especie, en el espécimen humano, y muy claramente en más antiguo. ¿Vale? Ahora entrando a detalle, ¿cómo fue este concepto de cáncer? ¿De dónde proviene? ¿Listo? Pues, la primera aparición de una palabra para dice, como determinar qué da el cáncer, data hipócrates, en 400 a.C., y viene, pues, la palabra de timología, viene de carquinos, que es cangrejo en griego. También otra palabra que se cruzaría con toda la historia del cáncer es honcos, que se refiere a masa, carga o peso en griego. También, y vean lo curioso de las analogías con respecto a las palabras, es que también honcos era la palabra que usaban de esa máscara trágica en el teatro griego, y era una connotación siempre de una carga, de un peso que tenía esa persona en esa tragedia griega. Entonces, vean cómo las mismas connotaciones de la palabra de cáncer llevan también a muchas analogías en el ahora. y obviamente no se podría quedar atrás de la teoría de los humores, que ya después entra Galeno, entonces ya saben que es sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Yo, qué curioso, y hay un libro solo de las analogías respecto al cáncer, que, pues, bueno, Claudio Galeno también, ustedes saben todo lo de su teoría del humor, en todo este intento de clasificar las enfermedades en función de los excesos de los fluidos. De estos fluidos, adivinen cuál era el cáncer. Era precisamente la bilis negra. Y vean que se asociaba mucho también de la melancolía. Precisamente la palabra melancolía, su denominación medieval provenía de las palabras melas, que eran negro y cole, que la bilis estaba relacionada con la melancolía. La bilis negra, asociada al cáncer, también se asociaba con una enfermedad melancólica. ¿Te dan cuenta? Es una analogía muy curiosa. Entonces, también, pues, el único que compartía la bilis negra de la melancolía era el cáncer. ¿Listo? Y él lo atribuyó a que era resultado de un estado maligno sistémico que era una sobredosis de bilis negra. Yo vería que uno podía extirpar el cáncer, pero la bilis negra estaba por doquier tan inevitable y obico como cualquier otro fluido y volvería a fluir. Unas cosas que también en su momento uno entendería asociadas de pronto con estados metastásicos, pero, pues, en su momento no lo refería de esa forma, pero sí uno podía hacer diferentes analogías muy interesantes. Acá viene una época después de Garena en que obviamente era, pues, la teoría de los humores ustedes saben que duró mucho tiempo en Europa y era como se enseñaba un momento así de medicina, pero había una corriente muy importante en más o menos en el siglo XVI en Europa de la anatomía. Ya se estaban haciendo los primeros dibujos detallados anatómicos y en 1533 Andrés Andrés Vesalio, de los cuales leemos mucho de nuestros libros de anatomía y demás, de los primeros que empezó con esto, él empezó a publicar sus detallados dibujos anatómicos en la Universidad de Bruselas. Entonces, curiosamente, en pacientes que podían sugerir pues que sufrían de cáncer, él no encontró esa bilis negra. Entonces, ahí habían los primeros choques con respecto a la teoría de Garena. Creo que hay preguntas de una vez. Creo que hay un comentario de Andrés Acevedo que es curioso que la analogía con el cangrejo viene de que los tumores altamente vascularizados tenían cierta similitud con las patas del animal. Exacto. Esto es muy importante y gracias por el comentario. Habían también ciertas analogías exactamente con mucho con el cáncer de mama con esa parte vascular. Siguiendo con los anatomistas está Matthew Paili que es un anatomista que ejercía en Londres. Él publicó todo un manual de morbid anatomía que son the most important parts of the human body en 1793 y él además y esto es muy importante este libro además de colocar la anatomía normal él quería colocar la anatomía patológica es decir también trazaba una anatomía del cuerpo en estado enfermo y él describió desde ahí unos tipos de cáncer de pulmón como pues grandes como una naranja de estómago con apariencia fungosa y de testículos una úlcera profunda y nacea dunda y nuevamente no se encontró la bilis negra que mencionaba Galer entonces ahí habían unas contradicciones con respecto pues como se enseñaba y demás y lo que se encontraba. Toda esta anatomía hizo que hubiera un boom y un inicio de lo que podría ser la cirugía oncológica y acá está uno de los padres de la cirugía oncológica que es John Hunter en la década de 1760 es un cirujano escocés que había comenzado a estipar tumores a sus pacientes y también había empezado a clasificar los tumores en etapas si eran móviles locales en su etapa inicial o no móviles si eran avanzados vacíos incluso metastásicos y hay dos inventos que cambiarían las cosas para que se diera también un boom de esa cirugía oncológica uno la anestesia en 1846 por William Morton el éter ustedes ya saben esa pintura clásica y también algo muy importante la discepción en heridas algo clave en 1865 porque yo soy lista el ácido carbónico eso hizo que avanzara de manera impresionante la cirugía oncológica y que hubiera de alguna manera pues sobrevida y que no se me infectaran y que pues fuera más fácil la cirugía y vean algo muy interesante que él decía y es que si no solo es móvil el tumor sino que también lo es naturalmente la parte que puedan sacarse con seguridad es muy necesario actuar con mucha cautela para saber si alguno de estos temores emergentes está a nuestro alcance porque tendemos a engañarnos hay algo muy importante que él decía que aunque pareciera que el tumor fuera muy local por decirlo así habría que ser un poco cuidadosos porque podría ya estar en etapas más avanzadas o había pues podía haber esos metástasis y aquí está como el siglo dorado de la cirugía oncológica entre 1850 y 1950 Teodoro que también es un padre de la cirugía clásica que nació en 1821 desde su cargo de profesor en Berlín se dedicó y muy muy sistemáticamente y muy apasionado en animales al inicio o sea primero en puros animales a generar métodos satisfactorios o sea métodos sistemáticos de cómo empezar a abrir y cerrar y estirpar masas malignas en abdomen animales pero muy muy técnicas para estirpar tumores de estómago con ovario y esófago y hacia mediados de la década de 1890 se había operado más de a 41 pacientes con carcinoma gástrico utilizando pues unas innovadoras configuraciones anatómicas y 19 de estos 41 nos volvieron a la cirugía que en ese tiempo era un progreso y acá hay dos corrientes de estos mismos discípulos de Theodore Bill Roth salió William Halstead Halstead es un padre y siempre en la literatura de la cirugía y más de la cirugía radical y mucho más de la cirugía de mama radical eso y es sí o sí obligatorio conocerlo y mandatorio conocerlo las dos corrientes que generaron y en su momento una iba a ganar más que todo era sobre la cirugía radical Halstead era el principal representante de la cirugía radical Halstead nació en Nueva York en 1852 asistió a Yale se matriculó en 1974 en el Instituto de Médicos y Cirujanos de Colombia y pues claro tuvo todo ese conocimiento clásico de Bill Roth y también incorporado con toda la maquinaria de Hawkins y su programa de capacitación de jóvenes cirujanos que empezó a realizar mastectomías radicales en 1890 muy radicales de las 76 pacientes afectadas que tenían pues si hicieran el método de mastectomía radical 40 sobrevivieron más de 36 años y 36 habían muerto dentro de los 3 años posteriores a la cirugía y él era muy radical porque precisamente tenía ese concepto en que ese cáncer que uno pareciera que fuera inofensivo y demás no era tan inofensivo y era un arte ustedes saben que también juegan una cuestión también de ego y un arte Halstead veía la cirugía radical como un arte en donde él curaba mientras más más podía disecar y cortar ¿vale? y al punto en que se hizo muy famoso fue la corriente más escogida con muchos discípulos y también muy sugerida por las mismas pacientes entonces desde ahí a veces les decían como si necesita cortar todo y él empezó cambios después ya se llevó a pectoral menor o sea unas unas cirugías muy radicales pero aparecería una corriente no tan no tan popular en su momento pero que sí valdría la pena rescatar y recalcar en su momento y fue bastante importante principalmente pues eran también aprendices de Halstead estuvo varios representantes Harvey Evans Graham y Jung en donde ellos trabajaron juntos y realizaron también unas prostectomías radicales junto con Halstead pero en realidad dentro de las cirugías que hacía Halstead con sus alumnos la prostectomía radical aunque tiene ese nombre era muy conservadora y desde ahí estos estos individuos mirando un poquito más ese lado contrario empezaron a mirar cómo podían hacer cirugías conservadoras obviamente en tumores del sistema nervioso central y también de cáncer de pulmón y Abraham también en mama entonces hubo una corriente muy fuerte ahí algunos no estaban muy perversos con Graham con esa cirugía conservadora hasta el punto de culpándole de que podría costarle la vida al paciente pero estudios posteriormente mirarían que había mayor tasa de mortalidad en esos pacientes con cirugía de mastectomía radical entonces fue muy importante esa parte conservadora pasando un poquito del lado y un poquito también del contemporáneo hay algo fundamental para toda la historia de cáncer y ese conocimiento de los rayos X en 1865 pues William Rothen no va a hablar tanto obviamente de de todo lo de Marie Curie que sería muy muy interesante y demás voy a hablar un poquito de su uso y es que digamos estos rayos X podían además de transportar esa energía a través de los residuos sino también depositarse en ellos también los rayos X se podían depositar en estos tejidos y eso podía ser útil para el tratamiento del cáncer y ahí fue cuando en 1896 Amy Group tuvo la idea de usar los rayos X para tratar el cáncer al inicio en una fábrica de tubos en la calle Hustle de Chicago empezó a bombardear con radiación a Rosely que era una mujer afectada por cáncer de mama desahuciada había pues apareció una mastectomía y pues ya dijeron que no había nada que hacer el aire radio durante 18 días consecutivos reduciendo la masa pero sin embargo pues al último pues el tumor era muy avanzado y las metástasis pues acabaron con la vida del hijo pero eso fue también muy clave de entender es que esta radioterapia no era para cualquier y pues el estado de Rosely era avanzado entonces él hizo entender y acuñó pues una idea interesante y es que solo servía en el cáncer localizado listo entonces esta parte de la radioterapia es muy interesante es un apartado grandísimo también si yo pues me sentara a hablar de todos los apartados esta charla sería pues muy larga y tocaría hacer varias entonces yo di esos datos como interesantes para que vayan viendo toda la revoca de la historia y yo creo que las historias más bonitas que llaman a la reflexión del cáncer es todo el inicio de la quimioterapia y acá hay un personaje importantísimo conocerlo que dedicó toda su vida a esto toda su vida es Farber Farber nació en Búfalo en Nueva York en 1903 estudió Biología y Filosofía en la Universidad de Búfalo después estudió Medicina en Helderberg en Friburgo y posteriormente entra a Harvard terminó toda su formación en patología y trabajo en el Hospital Infantil de Austin donde ahí se dedicaría a hacer todo esto y en 1947 decidió centrarse en la leucemia infantil esto es clave y Farber era muy curioso las descripciones cuando ustedes entran a ver la historia de lo que era el piso de pediatría de los pacientes que tenían leucemia es para llorar es decir eran totalmente desahuciados esos niños porque se sabían que se iban a morir tarde o temprano no se hacía nada era parecía un un piso totalmente desahuciado y Farber quería probar diferentes cosas era muy curioso en ese momento también estaba el descubrimiento de las anemias carenciales de ácido fólico y vitamina D12 principalmente el ácido fólico y como estaba en ese momento también de las anemias carenciales el probó colocando en pacientes con leucemia ácido fólico y pues fue un grave error o sea un error rafal porque el cerebro aceleraba mucho más por recuento de glóbulos blancos demasiado todo el mundo se le vino encima cuando se dieron cuenta eso fue baótico para Farber pero le dio una idea muy interesante es yo tuve una reacción así tan acelerada colocando ácido fólico que pasaría si yo pudiera colocar un antagonista de ácido fólico pues un antifolato entonces al inicio fue muy difícil volver a convencer a todo el comité de ética del hospital de que le dejara probar algo después de su intento fallido con el ácido fólico pero también es muy importante que estos cambios que pasan en el tiempo no sean a la hora de la mañana hay detrás muchos avances en diferentes ramas no solo en la medicina eso es lo importante que ayudan a este conocimiento y acá está el Subaru o pues Subaru como no le gustaba que le llamaran era un médico apasionado por la fisiología celular era un químico que se concentró en la fabricación de versiones sintéticas de los elementos químicos naturales pues para su venta por todo este también de las anemias carenciales y estaban intentando buscar unas cosas que les pudieran servir económicamente y en sus intentos fallidos él había generado varios tipos de antifolatos pero pues que no tenían ningún uso entonces que eran unas moléculas similares al ácido fólico pero no eran eran precisamente antagonistas entonces él proporcionó uno de los antifolatos que precisamente utilizó y pues el 6 de septiembre de 1945 el 47 perdón un niño de 6 un niño perdón en el hospital de Boston recibió por primera vez después de comprender a mucha gente de Farbe el ácido teroil espartico el PA que es también un antifolato en los praíos por 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 Rowe y pero pues no tuvo mucho efecto es decir no estaba funcionando como se esperaría la cuestión es que Rowe había desarrollado tantos antifolatos que el 28 de diciembre de ese mismo año recibió una nueva versión de un antifolato que era la aminopteria y Farber comenzó a usarla con una respuesta notoria ese capítulo es muy lindo leerlo porque él estaba esperando junto con muchos especialistas la respuesta y ver cómo es la disminución tan drástica en los glóbulos blancos es algo que nunca había pasado con pacientes con UCM al punto de que ahí si tuvo mucho apoyo por parte del hospital por especialistas en que pronto si era factible encontrar un tratamiento para estos pacientes que se morían sin hacer mal el 13 de enero muy interesante en 1948 este niño Sandra pudo caminar por sí solo y una recuperación física increíble que sorprendió a todo el mundo y es un hallazgo sin precedentes en la historia de la leucemia y empezaron a tener esperanzas es decir a tener esperanzas por una enfermedad que creían que no había ningún tipo de tratamiento a ver si se les podía hacer algo a estos niños el 3 de junio publicaron en el New England pues los datos de 16 pacientes de ellos 10 habían respondido 5 habían sobrevivido entre 4 y 6 meses después de su diagnóstico y este artículo revolucionó la pediatría en general en su momento en Estados Unidos es curioso también como la guerra ayuda a los avances científicos no solo en medicinas sino en otros campos pero a cabo también implicancia de la guerra el gas mostaza que ustedes saben que era usado por los alemanes por la primera guerra mundial fue pues perdón primera y segunda guerra mundial pues fue un invento catastrófico fue caótico para los aliados y la cuestión es que estos pacientes morían por una plasia medular impresionante era impresionantísima o sea los retratos eran casi cero y si eso se podía usar para la leucemia sería increíble empezaron a mirar esto y en 1950 Urshel y Mary Lowe Morphin iniciaron todo un ensayo crítico en el Memorial para utilizar el 6MP pues derivado de orgasmos casa en niños con leucemia linfoblástica acá es donde yo les empiezo como una historia muy difícil con el cáncer es que estos pacientes tenían unas remisiones muy buenas en su momento increíbles para la historia pero el cáncer volvía tristemente tenía un efecto de disminuir radicalmente los glúgulos blancos pero después el cáncer volvía y de una manera muy agresiva entonces había que intentar buscar otros agentes que pudieran pues parar ese 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 nuevo crecimiento de 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 eso y en cáncer ustedes saben que el conocimiento de la población en general de los de las personas del común en cáncer es es bastante interesante las personas hablan mucho y les interesa mucho el tema de cáncer pero eso no fue fácil no fue fácil fue un ejercicio muy difícil lograrlo y Farber punto con Ana que es es una una política muy impresionante en Estados Unidos empezaron a recaudar dinero para el Jimmy Foutation que es una clínica para el cáncer infantil y lo hicieron lo crearon todavía está activa para tener un centro de conocimiento de tratamiento de investigación para el cáncer infantil para estas leuceñas y acá dentro de toda toda esta investigación empezaron a empezaron a determinar diferentes ciclos de quimioterapia es decir ya no dar solo una vez sino venga si si este cáncer puede volver si la leucemia es así agresiva y demás pues hagamos ciclos entonces la primera de un mes pues todo todo demás se esperaba tenían remisiones muy 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 buenas pero si si dieran pues digamos quimioterapia en menores dosis pero en intervalos más prolongados por ocho semanas o más de pronto esa remisión era un poquito más larga ¿listo? algo triste y es que a veces estos niños tenían remisiones tan buenas y después volvían con unos dolores de cabeza impresionantes con unas cefaleas durísimas y tristemente ustedes saben que la barrera hematocefálica ha sido un problema enorme para muchos tratamientos estos niños a veces generaban tumores del sistema nervioso central entonces como estas recibidas generalmente o pues impactaban con tumores del sistema nervioso central iban a adicionar también al tratamiento además de tratamiento de quimioterapia para los tumores cerebrales y también empezaron a determinar si un solo agente de quimioterapia no es suficiente ¿qué pasa si agregamos dos y se hará un estudio? ¿qué pasa ahora si agregamos tres ¿qué pasa si agregamos cuatro? pues empezaron a agregar y generar varios medicamentos combinados hasta crear pues un esquema pues de los primeros llamados el PAM ¿vale? entonces en su continuación pues con todo este con todo esto discípulos también de Farber Frey y Freyrich en Bethesda empezaron el estudio de PAM vincristina aminopterina metapturina y prevenson fue un ensayo que se lanzó en 1961 hacia 1962 habían tratado a seis pacientes con varias dosis de BAM las remisiones eran fiables y duraderas pero en 1963 tristemente volverían los tumores del sistema nervioso central pero este dato aunque pareciera triste fue muy importante porque eran las remisiones a su momento las más duraderas y algo muy importante que casi nadie de las personas sabe porque pues la tasa de mortalidad fue muy grande en el PAM pero por primera vez hubo sobrevivientes pocos no estoy mal fueron tres y curiosamente Frey después conoció a una de las de las de las niñas de adulta que sobrevivió al estudio pero muy duro había al menos un poco de luz en el al final del túnel con respecto a estos estudios esquema de la quimioterapia de los quimioterapéuticos además que hicieron otros otros esquemas de de quimioterapia probando diferentes llevaron también y lo resalto al punto donde donde claro ya no podían dar más entonces a veces hacían era algunas transfusiones masivas o unos trasplantes de médula para que pudieran aguantar un montón eso fue duro fue un momento duro pero cada vez más agresivo porque cada ensayo tenía remisiones más largas este en este hubo sobrevivientes entonces pareciera que si se podía combatir contra esta enfermedad los quimioterapéuticos para la historia de Farmer y Frey y con Dana para el el la fundación de una Farber es impresionante resaltaría también un poquito la campaña que se hizo para para que la población en general supiera el cáncer y para que el Estado para que el gobierno estadounidense pusiera plata para el estudio impresionante para que para que lo hicieran al punto en que recolectaban dinero de las de los partidos de béisbol algo que se llamaba también el Jimmy Foundation Jimmy era un paciente también con leucemia que no se llamaba Jimmy pero tenía un nombre tan largo que le colocaron Jimmy en donde radio por radio se lo entrevistaban como lo entrevistaron también con su equipo favorito de fútbol y toda la gente había alcancías en muchos lugares hasta los partidos de béisbol se recaudó un montón de dinero para 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 Dana Farber Foundation esto es muy impresionante y el Estado el gobierno estadounidense puso después mucho dinero pero eso fue un trabajo muy fuerte vamos a otra parte muy interesante del estudio del cáncer es sobre la implicancia de que porque aún no se sabía qué etiología no se sabía por qué por qué se producía el cáncer y habían unos temas interesantes en ese momento que estaban estudiando y posiblemente pensaban esos esos investigadores que eran las respuestas a la pregunta era el tema de si era algo infeccioso en 1909 Rose se interesó en un tumor raro en una gallina pues después fue el sacoma de Rose que nosotros conocemos y él identificó que la transmisión pues era provocada por por un virus el virus del sacoma de Rose y pues ese fue el primer descubrimiento el primer virus causante del cáncer muy importante después Richard Shaw informó la existencia de papiro a virus causante de tumores berregosos en Conejo y pues después Dennis Burkitt con todo lo de la informa de Burkitt identificó el virus del Stempar y esto es el sarcoma de Capuz con el virus del VIH hacía parecer que el cáncer fuera de etiología infecciosa entonces muchos empezaron a trabajar de eso al punto donde había una sección dentro del dinero que colocó el gobierno de Estados Unidos solo para la búsqueda de 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 agentes infecciosos relacionados con el cáncer y acá vale destacar este premio Nobel que fue un premio Nobel de Warren y Marshall por el descubrimiento del ericobacter pylori nadie en su momento se había imaginado que una bacteria podría sobrevivir al ácido tan fuerte del estómago y tras del hecho además que eso no fue o sea ya fue bastante importante eso no fue lo único sino que tras del hecho había una asociación con la gastritis con la gente pues con la gente infeccioso y posteriormente también sobre el cáncer gástrico algunos no saben pero pues en Marshall si no estoy mal si fue Marshall el mismo para probar todas sus teorías y demás hizo todos los postulados que pongan el mismo o sea el de un paciente infectado aisló pues el el jugo como tal pues bacteriano lo tomó generó pues la la gastritis y la enfermedad le hicieron pues la toma del estudio y aisló el el patógeno o sea para probar todos los postulados que lo hizo en sí mismo algo que pues es bastante usado pero pues ganaron premio Nobel obviamente hay muchos más agentes asociados a cáncer solo traigo pues esas acolaciones algo que también iba a ser una sección muy importante ya para hablar también de tratamiento en su momento era sobre los factores endocrinos ¿vale? y acá es muy importante hablar de Charles Huggins que es un fisiólogo que estaba muy interesado en todas las secreciones glándulares un urolólogo que en 1920 pidió un aparato para recolectar o recorrer todas las gotas de líquido prostático con perros y comprobó que pues si se privaba de la testosterona la glándula prostática pues se involucionaba y ya no secretaba líquido y lo mismo pasaba también en conectarse de próstata entonces digo venga pues lo mismo pasaba con el cáncer de próstata el cáncer también de próstata es muy dependiente de la testosterona entonces va a haber un factor endocrinológico acá y también esto puede ser importante porque en un individuo pues disminuir o pues involucionar pues el tema de ese crecimiento canceroso pues puede ser importante para que no se sostenga o propague el crecimiento del tumor en cáncer de mama otro claro pues el world jensen determinó que habían unos tipos de cáncer unos que tenían receptores estrogénicos bajos y otros que tenían altos niveles de receptores estrogénicos y curiosamente lo que le llevó pues a un uso del tamoxifeno que es muy muy interesante esa historia porque el tamoxifeno lo produce también por error porque estaban en ese boom también intentando hacer anticonceptivos pero específicamente generaban todo el efecto contrario a lo que querían sino que era un antagonista de los receptores de estrógeno y pues de ahí al saber que habían unos cánceres que eran receptores estrogénicos pues con altos el salideol el uso del tamoxifeno que pues fue la primera terapia endocrina dirigida a cáncer cuando ya empezamos a hablar del tratamiento la gente ya quiere empezar a hablar de psiquiatra de medicamentos de medicina de precisión y demás pero muy muy poca gente se detiene a hablar de cuidados palatricos y es muy importante tener cáncer demasiado importante entonces que logró todo todo este boom todas estas fuerzas de querer erradicar una y otra vez el cáncer de de ir más allá de ser más agresivos y demás generó un montón de pacientes débiles que sufrían un montón también generó una incapacidad en el aire de que hubiera una cura y acá es cuando el cuidado palatricos es bastante importante una rama de la medicina que se centra o se concentra en el alivio de los síntomas y en el confort la fundadora de los cuidados palatricos es Cecilia Sonder una enfermera inglesa después llegó a ser médica pero fue durante su parte de enfermería quien empezó a hablar hay varios pacientes que están olvidados a su suerte como si ya no se pudiera hacer nada más y hay cosas que se pueden hacer ahí entonces ella resucitó todo el tema de los cuidados palativos en 1977 fundó en Londres un centro consagrado específico de enfermos terminales con el nombre de 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 cristos entonces estos cuidados palatricos son muy importantes es decir claro la agresividad la de querer curar y demás sí es importante pero venga también es importante ver qué se le puede ofrecer al paciente cuando le hemos agotado todas las las respuestas esto es muy importante la presentación de los cuidados terminales no debe concebirse como una parte independiente o negativa o decir eso lo que estamos haciendo es porque ya nos derrotó el cáncer no hay nada que hacer sino que no se trata de eso yo sé que es difícil de contemplar y tratar de atravesar pero en muchos aspectos sus principios son fundamentalmente los mismos a veces reconocer cuando hay que parar también es muy importante también conocer al enemigo en teoría es reconocer cuando yo debo hacer cosas diferentes cuando debo parar eso también era en parte tratable ¿listo? y hay un artículo que es buenísimo pero que fue un golpe durísimo para todos los oncólogos para todos los que estaban trabajando todos los que estaban diciendo que se estaba avanzando el cáncer fue un golpe durísimo que es el estudio de John Kearns un artículo de 1985 y así en palabras textuales decía después de hacer una estimación de todos los avances que se tenían en cáncer a ver cómo había aumentado la sobrevida o se movió la mortalidad en cáncer fueron muy duras dicen en síntesis y aún con estimaciones relativamente como liberadas como ayudándoles sobre las vías salvadas menos de uno de cada 20 pacientes con diagnóstico de cáncer en Estados Unidos y menos de uno de cada 10 del número total que moriría a causa de la enfermedad se habrían beneficiado los avances en la terapia de los chiquillos o sea nada casi nada no se había avanzado los índices de la mortalidad de la malaria la córnea de tífula tuberculosis y otras si habían disminuido espero por la prevención de la enfermedad los avances las quimioterapias las cirugías y demás en este artículo dicen no han mejorado la mortalidad ¿listo? no han mejorado la mortalidad de cáncer no se ha mejorado ha incrementado en su momento lo dijeron en este artículo entonces fue un golpe durísimo es decir y se había invertido un montón de plata del gobierno de Estados Unidos pero ellos dicen que se debería dedicar la mayor parte del esfuerzo al tratamiento a la parte preventiva ¿listo? a la parte de prevención que eso sí lo que ha hecho mejorar otros tipos de enfermedades entonces todos en todos esos 35 años de intensos y crecimientos de esfuerzos para mejorar todo el tratamiento del cáncer pues no se ha tenido resultados pues que avance la verdad o sea deben deben como verse esos 35 años de intensos de esfuerzos deben juzgarse como también como un fracaso con atinuantes es decir eso es brutal lo que han dicho había incrementado un 8,7% del cáncer en ese momento entonces ese artículo fue muy muy poderoso e hizo que se intentara mirar la parte de prevención en el cáncer voy a hablar un poquito también de los factores ambientales en el cáncer y hay muy pocas personas que saben de dónde parte esas ideas de que hay un factor ambiental en el cáncer y parte de pot de 1775 perciba el pot él miró que había un incremento de casos de cáncer de escroto que hace raro en los desollinadores de de chimeneas ustedes se acuerdan en el libro de Tom Sawyer pero también trataban trabajaban de quitar el lollín a a las chimeneas entonces a veces pues se ensuciaban un montón se tenían que meter y demás y fueron tantos los casos y que cuando hizo la cuando vio a qué se dedicaban y que eran todos estos que quitaran el lollín de estas chimeneas pues dijo venga posiblemente hay hay algo en ese lollín que hace que genere ese cáncer de escroto ¿vale? y pues eso fue pues un hallazgo importante también John Hill había sugerido también con el rap con el tabaco por día oral podía causar cáncer de labios boca y garganta ¿vale? y acá es uno de los golpes yo diría también duros al cáncer como tal y que hizo también avanzar el tema de conocimiento y de la medicina en general porque no sé si sabían pero uno de los avances también más fuertes en epidemiología se debió a estos estudios de Dolly Hill Dolly Hill tenían una idea muy interesante en Estados Unidos es que el cigarrillo producía cáncer de pulmón y ustedes dirán ah no pero eso ya se sabe eso eso es a ver eso es lógico pero en su momento no lo fue en su momento se le burlaron es decir ¿cómo vas a decir que el cigarrillo da cáncer de pulmón cuando todo el mundo fuma? Estados Unidos tenía las mayores casas de fumadores a nivel del mundo y cómo haces un estudio para determinar de que si hay un riesgo de cáncer de pulmón cuando es tan frecuente en que no sé si no sabes si es un sesgo o no fue muy difícil hasta fue muy debatido y además también porque pues la la industria tabaquera no tenía pues muchos afanes de que o pues no le no le gustaría que hicieran esa asociación una pelea durísima tuvieron que hacer también un tipo de análisis estadístico en específico para determinar eso luchar contra otras fuerzas también que no querían que saliera estas cosas luchar también con artículos que compradecían sus teorías para último ya con toda la fuerza determinar que el cigarrillo producía cáncer de pulmón que era un factor de riesgo por producir cáncer de pulmón eso fue duro en Estados Unidos muy duro y pues también a eso se sumó el asbesto el dietil silvestrol y varios carcinógenos que pues también he mencionado acá es donde ya empezamos a avanzar en cáncer ya empezamos a avanzar y es la prevención la prevención en cáncer es fundamental lo que sí ha hecho avanzar también en su momento y pues hay otras cosas que han hecho avanzar ahorita actualmente también en la mortalidad de cáncer pero la prevención es cumplir acá está George Papá Nicolau un titólogo griego de la Universidad de Cornell Nueva York que observó la asociación primero entre las células cervicales y las influencias hormonales y pues al punto de que podía predecir la morfología en qué parte del ciclo menstrual se encontraba ustedes no saben pero la esposa de Papá Nicolau se hacía hacer una citología diaria y así fue que empezó a determinar todas estas influencias hormonales con el ciclo menstrual fue gracias a su esposa que se aguantaba una citología diaria entonces después que ya tenía la normalidad empezaría a determinar los estados patológicos encontrando que en el cáncer de cervix había unas formas aberrantes y dientescas de células entonces yo tengo ya una prueba en que me permite pues ver que estas células aberrantes y demás puede ser muy indicativo de la parte patológica entonces él publicó sus resultados su artículo titulado New Cancer Diagnóstica de 1927 y 1928 el frotis de papo de papo aniculado tenía una utilidad enorme de detectar el presagio del cáncer en 1952 se realizó un ensayo clínico enorme que en su momento fue el más grande con el tema de prevención y de este tipo en donde pues ciento perdón ciento cincuenta mil mujeres pues se hicieron la prueba 555 padecían de cáncer cervical invasivo y 557 tenían cánceres preinvasivos incluso cambios de cánceres asintomáticas que se podía hacer algo con respecto a eso la previsión fue muy obviamente acá me falta adicionar otra que es la mamografía pero también fue impresionante que junto después de los mismos que hicieron en el artículo que no había pasado nada que no habíamos avanzado nada hicieron después el artículo diciendo que ya los dos grandes avances de cáncer fue el papaniculado y la mamografía ahora sí metámonos con el tema de nuevos avances en el tratamiento de cáncer porque estábamos muy parados estábamos muy congelados también con la quimioterapia con esos hallazgos muy 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 tristes pero pues que también estaban haciendo su furor y su voz y acá pues vale la pena siempre mencionar la lección mamilante crónica cromosoma fila de ellos entonces Peter Novel y David Huber se habían encontrado un patrón cromosómico poco frecuente en la lección mamilante crónica pero era una cabeza de cromosoma 22 que estaba muy corta muy corta muy corta muy corta entonces ellos al inicio le dieron el nombre cromosoma fila pero después con el tiempo se dieron cuenta que la cabeza de ese cromosoma 22 estaba unido con el cromosoma 9 siendo pues una transposición pues una interlocación de los fragmentos de cromosomas y que posteriormente Rowley hipotetizó que esa interlocación podía producir un crinquimera ya se sabe que se crinquimera pues es RABL y pues genera pues un aumento de la función quina desacervado que pues genera este trastorno y eso dio los primeros pasos a que se diera el primer tratamiento relacionado pues con una alteración genética para una enfermedad que fue el imatinib pues un inhibidor de esta quinaza obviamente después hay otros como el descubrimiento del receptor pues ER2 el jefe humano pues para el uso del receptin que también pues ayudó bastante pero siempre el que puedo hablar también es del que hemos o más vida él sí puedo dejar los libros de referencia igual el libro el que les comenté el emperador de todos los males donde acá pueden leer muy bien todo es un libro muy bonito acá yo había hecho esta presentación para un simple de cáncer donde se iba a hablar de medicina de precisión entonces no había metido nada de medicina de precisión en esta presentación pero vale la pena ahora los diferentes avances en la historia del cáncer algo es la medicina de precisión en el cáncer algo es la salvedad para porque no puedo ir de esta presentación sin mencionarle todos estos avances de medicina de precisión porque estaría pecando mal es que ahora estamos es categorizando cada vez más fino subgrupos de cáncer es decir ya no estamos hablando solo de cáncer de mama ductal o lo obligar sí a eso ya es muy 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 poco estamos hablando de cáncer de mama ductal bueno invasivo infiltrante que es receptor estrogénico negativo erdos negativo receptor de progesterona negativo pero ahí ya también nos podemos ir aún más girando fino sí ya estamos separando diferentes grupos de cáncer y ya no estamos tratando todos los cánceres de manera igual hay estudios genéticos que nos permiten determinar cuáles son los tipos de mutaciones que tienen ese cáncer primero si es un cáncer familiar o no o un esporádico que carga tumoral tiene que mutaciones tiene a nivel somático que puedan producir digamos resistencia a quimioterapia si están más asociados a metástasis al punto donde pues hay pruebas donde pues yo puedo tener una paciente con cáncer de mama ductal pues infiltrado pues digamos triple negativo para esos marcadores que sería pues un riesgo intermedio en donde yo puedo hacer pues un estudio genético para determinar si ese riesgo lo puedo llevar a un alto riesgo a un bajo riesgo y eso me puede llevar a unos cambios en el tratamiento como que esa paciente que pues ya pasaba un riesgo bajo yo estoy muy seguro de que después de la cirugía solo le puedo dar radioterapia y no hay necesidad de quimioterapia ustedes saben el agradecimiento que puede tener una paciente con cáncer de mama es decirle que solo van a necesitar cirugía y radioterapia y no quimioterapia bastante enorme hay estudios también bastante interesantes ya genéticos que se pueden hacer o sea ahí se hacen en el país para determinar también la inestabilidad microsatelital mutaciones en diferentes genes que pueden asociarse con resistencia a medicamentos entonces hay una frase que me encanta es que la mejor manera de ganar la guerra contra el cáncer consiste quizá en redefinir qué es la victoria porque si nosotros definimos la victoria como radicar y furiar completamente el cáncer obviamente vamos a perder hay que redefinir en qué consiste ganar o sea qué consiste de verdad ganarle al cáncer y algo esencial en toda nuestra lucha contra el cáncer es que para seguir el tren de la enfermedad es necesario una y otra vez inventar reinventar aprender y desaprender estrategias porque al mismo tiempo que nosotros aprendemos y reinventamos el cáncer también entonces hay que entender eso hay que convivir con eso hay que saber que hay que hacer diferentes cosas pero desaprenderlas diferentes estrategias innovar pero también no desilusionarse si no estamos consiguiendo pues el resultado de curación total porque a ver la redefinición de redefinir esa victoria es importante que nosotros estamos entendiendo como como resultado positivo eso es importante definirlo y entenderlo bueno yo perdón si me demoré mucho no sé si estoy bien de tiempo perdón si me demoré bastante pero queríamos también traerles pues un beneficio a ustedes que se conectaron que es un 30% del descuento del curso de técnicas diagnóstico genético que estamos haciendo junto con la asociación colombiana genética humana es un curso certificado solo por estar acá en la sesión ustedes tienen un 30% de descuento pueden escribir al número lo voy a mandar a todos al número de contacto si les interesa ese 30% de descuento pues obtuvieron por estar acá por conectarse a la charla que es un curso en que hablamos de todas las técnicas de diagnóstico cariotipo FISM LPA array como clasificaciones variantes Sanger NGS análisis informático y que pues también les ayudará a entender todo esto y es bastante interesante muchas gracias acá están mis contactos nos pueden escribir también el grupo de interés en genética a la universidad militar estamos también desarrollando varias charlas eventos cursos y nada pues espero que haya sido de sobrado y si hay preguntas con todo gusto Jeremy dímelas para contestar ¿Jerim? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí ahí sí Sí hay una pregunta al final que dice ¿el estado emocional que asume el paciente mientras abueva el cáncer influye en su recuperación? Sí hay varios estudios hay varios estudios donde donde muestran que un un grupo de apoyo ¿Sí? o pues tener un miembros de apoyo tanto sean familiares como los mismos de personas afines y demás pues aumenten que aumenta el sentimiento de protección y demás a la persona mejora el pronóstico de la paciente el estado emocional también es muy importante pues no solo afecta también parte del sistema inmune pero afecta también otras cosas y sí se asocia la red de apoyo en un paciente con cáncer es fundamental tener una buena red de apoyo es asociado con mejores resultados mejor pronóstico en los pacientes con cáncer cuando inician los cursos mencionados este curso de técnicas de diagnóstico genético ya empezó la primera mitad pero todas las charlas se han grabado entonces lo podrías pagar y acceder a deliber todas las grabaciones y esta segunda parte mañana tenemos la siguiente sesión tenemos secciones pues martes y jueves en abril de la segunda parte pero pues todas son grabadas por si no se pueden conectar para que la vean en todo su a su ritmo y según su disponibilidad el libro de nuevo si lo quieren lo quieren leer se llama El emperador de todos los males de Cidad de Tabuqueje lo encuentran en Busca Libre principalmente se les puede demorar un poquito en llegar pero vale la pena es un libro que yo diría que hay que leer mandatoriamente si no es médico pero muy es muy bueno y les recomendaría otro que llama El gen que es del mismo autor de Cidad de Tabuqueje que es la historia de la genética yo tengo otra charla de la historia de la genética también basado en ese libro que es muy bueno no sé si hay más preguntas Jeremy no veo más preguntas realmente espero que les haya gustado y recuerden que me pueden escribir para el 30% de descuento en el curso o no lo tienen por estar en la charla muchas gracias no gracias a ustedes gracias